Salud de un ambiente de la profesora de Anamés a ver la esperanza de que el signo ¿Cómo es tu película? ¿Qué te gusta más de tu película? Ahora cuando estaba trabajando. ¿Qué te gusta más de tu película? Ahora cuando soy Pichi. ¿Cómo es? ¿Cómo es tu película? ¿Buenos gustos de tu película? Tú te gustas más de tu película. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo es belleza, amiga? ¡Gracias! ¿Cómo es una película intercambientista? ¡Guau, me emocionante! ¡Gracias! 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 ¡Tremendo! El tema es un tema muy bueno de pensar y describir situaciones de un hombre y cómo andar con otro. No hay un cuadro de derechos de muchos, el donante 13 es un hombre vivo delante, pero también como mayor, como educador, estimular mucho el juez. Y aquí estamos junto con la mujer de Ernesto Narincon, pon la película en la película. ¿Quién pregunta es más tanto? Es un hombre vivo porque es emocionante. ¿Es un hombre vivo? Ustedes de pelican, ¿no? No, sí, sí, sí. ¿Qué vondes de pelican? Superleuk, claro. ¿Cuál vondes la película de pelican? ¿Qué es muy divertido? Lo que me gustó de pelican, ¿no? Es muy divertido. ¿Qué es muy divertido? Hay humor en una serie de notas. Lo que me gustó de pelican. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo te gustó de pelican? Quiero decir que hay un equipo de cuatro, de cinco y aquí ha ganado. Echito una torre del participante. Muchísimas. Y también de... ...grabbige video, de que Julia vino, pero que ella... ...no era Ana, pero ella fue totalmente rojos. ¡Vamos a ver el video de la estrella brillante! ¡Gracias! 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 Bueno, dice que ¡gracias! Bueno, pues... Bueno, pues... La película es muy buena con una opinión de Navar Gil, pero también está en la calidad. Ya en 這 cią, pero no os cần. ¿Y qué te gusta mucho? ¡Túr! ¡Túrkos! ¡Méjagúo! ¡Está super! ¿Estás bien con vuestra película? ¡Súper tremendo! ¡Buen trabajo de vosotros también! ¡Gracias! ¿Cómo va? ¿Cortico Sina? ¿Cómo va la película de Apocones? La película es muy buena, sí. ¿Qué te gusta mucho? Es expresión de un artista en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 торán salen grande, Estrella brillante. Ubi. Estrella brillante, Ubi. Ok. Tabali. Gracias, DJ. Colegio, estrella brillante. Una mensaje de Stop All In Taba el corso voy a presentar Olegro Ok, pues vamos a parar Chubate otro Emocionando una llora De alegría De llora Choran, damos un buen aplauso Para el 3 de encuentro Ok, ok, nice Y ahora Suscribiendo otro bowl Y darte ganadora Anika Darte ganadora Vos tan tomei corso Y vos tan tomei hace un tremendo papel Da corso pa' Boneiru también Boneiru, tú eres Portland Vos tan turco ganador Pero darnos un buen aplauso Danito de grito Pa' estrella brillante Oh, yes They did it Un pa' bien Arturas en Cuscola Vos tan daba de maravilloso Gracias por ver el video Gracias por ver el video